La Fundación del Empresariado Yucateco AC y el Centro Mexicano Pro Bono realizaron la firma del Convenio de Colaboración con el objetivo de crear mayores oportunidades empresariales entre sus agremiados, así como impulsar a los emprendedores en su ámbito empresarial, informó Juan Manuel Díaz Roche, presidente de la FEYAC. La firma se realizó en la Sala de Usos Múltiples de la Cámara Nacional de Servicios y Turismo, Delegación Yucatán, y en el evento estuvieron presentes líderes empresariales como Michel Salón Francis, presidente de la Cana Come y José Antonio Loret de Mola Gormori, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. Nosotros en FEYAC, ya en los 6, 7 años que llevamos trabajando, pues hemos apoyado y hemos podido atender a más de 600 organizaciones en sus procesos para institucionalizarse y ayudarlos a procurar recursos. Esto nos ha ayudado a lograr avanzar de manera importante en la obtención de desacados resultados de parte de cada organización. Esta importante firma del convenio con el Centro Mexicano Pro Bono para ayudar más a estas instituciones que lo que hemos encontrado a través del tiempo es que les hace muchísima falta, además de recursos, mucha falta de apoyo, de asesoría y pues la asesoría legal es una parte importantísima para ellos. Les ayuda, pues obviamente, a defenderse en caso que tengan, pero también les ayuda a poder conocer mejor y poder cumplir con las normativas legales y que se necesita para que continúen. Yvette Montero Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Pro Bono, dijo que estos convenios son importantes para la economía del país, así como productivo para ambas partes, sobre todo para los microemprendedores y microempresarios. En su mensaje, Michel Salón Francis, presidente de la Cana Come, celebró la firma de estos acuerdos y recalcó el apoyo de su Cámara para ambas asociaciones. Con imágenes de Francisco Baeza, Luis Guzmán, Notivision.